Gracias. 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 Juli Fernández está con el entrenador de Lanús. Hola, Juli. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Así que van disfrutando y ya preparados para hacer algo, jugar dos partidos, por lo menos de mañana, como estoy, o para todos nosotros. Así que el club está revolucionado. Estamos muy contentos. Y esperemos que salga todo bien. Sebastián, te gusta del Vigo Lanús. Jorge, un placer. Felicitaciones. No me sorprendió de la capacidad que tiene el equipo, porque tengo jugadores muy maduros. Están en un gran momento todos y se llevan bien como equipo. Así que es tan positivo, estamos preparados. Ojalá que se den los resultados. Más allá de que el fútbol nunca, nada te puede asegurar, porque estoy seguro que el equipo, por lo menos, va a tratar de no perder la identidad que lo va a llevar hasta aquí. Jorge, a ver, al final es el partido más importante de la historia de Lanús. Y bueno, jugar contra el resultado, no hay tiempo para asegurar, pero estamos con mucha seguridad para enfrentar esta final, sabiendo la importancia que tiene y la categoría rival, pero nosotros estamos muy bien. Decía Careca recién que está en nuestro servicio. Es ahí donde tal vez se ve la capacidad de un técnico para continuar. Y a vos te ha tocado vivir momentos de adversidad, pero momentos bravos, difíciles, ¿o no? Sí, bueno, es un poco nuestra profesión. Acá cuando los resultados no se dan, también emocionalmente, la gente no está de acuerdo. El análisis, después de un mal resultado, también de la prensa, también juega. Y bueno, hasta algunos mismos genera dudas, porque a veces le llega el plantel o no. Entonces, lo de Ricardo fue, la verdad que revertir esa situación. Es más en la selección que está todo un país detrás. En el momento se hablaba que no iba a seguir, no lo teníamos ni idea, y terminó jugando Perú muy bien. Si a la cancha de Boca sería contra la Argentina, realmente son mejores partidos, más allá que la Argentina no había superado, pero es un buen nivel de juego Perú. La verdad que, felicitaba a Ricardo, porque aparte, en ese momento, el partido de Boca Perú, lo que ve, era como todos sí, ya en Perú queríamos que deseábamos que le vaya bien, pero el hecho de ser argentinos, porque veíamos lo que generó en algún país, hace muchos años no iba a jugar. Así que, bueno, felicitarlo también por el gran trabajo que hizo. Compañeros. Bueno, acá a Ricardo, respondí a Ricardo. Te hablo a vos. Bueno, gracias, Jorge. Bueno, felicitarte a vos también por todo lo que... Bueno, por esto la verdad que es increíble. Y bueno, la dos en la final de la Copa Libertadores. Tú que él viene haciendo las cosas bien, de ese tiempo. Y vos también, o sea, con... Con Jorge nos conocemos, bueno, en... Vélez prácticamente jugamos. El primer partido amistoso, lo habíamos ganado en la Defensa y Justicia. Bueno, Jorge dirigía la Defensa y Justicia, hacía los primeros partidos amistosos allá. Entonces, lo conocí ahí, o sea... Y bueno, ha seguido toda la carrera también. Realmente, o sea, un técnico que sus equipos proponen, sus protagonistas y... Y bueno, para colmo, después del partido, el hijo del preparador físico nuestro, de Bonillo, toda la familia es Fana de la Rocha. Ajá. Toda la familia es Fana de la Rocha. Así que... Imagínate, imagínate cómo está... Aparecen preguntas que... No tiene nada que ver con el fútbol. Pero, en el análisis que hacíamos... Nosotros trabajamos con psicólogos que... Trabajó un Vélez con nosotros, Marcelo Márquez, que es de suma importancia también. Y bueno, muchas veces uno se apoya también en algunas cuestiones que tienen que ver con eso. O sea, es de gran ayuda en muchas cosas. Entonces... Es importante que... En el cargo que uno tenga... O sea, no vea sireno. Porque en todo momento... Bueno, o sea... Muchas veces... Las preguntas tienen una intención o... O diferentes intenciones... Y en todo momento uno tiene que tratar de mantener una seriedad Aún en preguntas que no tienen nada que ver con el fútbol Y que por ahí a lo mejor... Yo tengo una idea bastante particular Que tiene que ver con que si no hay una agresión física... Lo único que a mí me puede saltar es... Si de pronto me crezco físicamente... Ahora, después, qué sé yo... Una... Basta que no sea un insulto... Viste... De la única manera... Una agresión física o un insulto... Que de pronto, bueno... Uno puede reaccionar... Después todo lo que ves con una... Qué sé yo... Con una opinión... No... No... Son opiniones... Bueno... Menos mal que no estaba yo... Imagínense le hicieron el cabezón... Autelis, el tigre... Autelis, el tigre... Los otros somos del mismo signo... Pero somos diferentes... Algunos son distintos... Del Mene... Sabe... Sabe... Otro... O sea... Algunas cosas en común... Pero bueno... El psicólogo... El psicólogo... El psicólogo... ¿Por qué? ¿Por qué? O sea... que era un momento que después de talleres de Córdoba, y me agarró como una especie de nunca, nunca antes había sentido una cosa igual, o sea, no quería salir del departamento, entonces me agarré, no quería salir del departamento, y estaba el profesor Santín, el coche Santín, que trabaja conmigo ahora, había ido solo porque el presupuesto era poco, no me pagaban nada prácticamente, pero como yo muero en América de Cali, entonces Carlos Quinto agarró y me llevó para allá, bueno, surgió la posibilidad y me llevó, y el presupuesto era muy bajo, entonces me fui solo, y a mí me solo, es como que me agarró, viste, o sea, yo vivo solo allá después de tantos años, y bueno, no quería salir, o sea, no, iba, dirigía, y a veces me iba al baño, y el coche Santín me decía, pero estás bien, andá, vení, vení, que tenés que ir, iba a deslachar la técnica, andá bien, que... y tuve que ir a un psiquiatra, o sea, lo que no cayó en mi vida, pensé que de pronto me podía llegar a afectar, tuve que ir a un psiquiatra, me medicó ahí un mes, un tiempo, y bueno, ya después, 25, a ver, reme, ok, es un pueblo que nos trata muy bien, en el principio de la charla hablábamos justamente de ese aprecio, de esa buena relación, y además creo que es merecido, ¿no? Perú se mete en el mundial, no de casualidad, sino... Bueno, gracias, un abrazo grande, y muchas gracias a cada paso, bueno, realmente bien, ¿no? Uno hablando de fútbol, de todo, así que muchísimas gracias, y siempre sí, o sea, uno te ve de allá, así que bueno, recuerda lo que dicen en Perú, el programa es muy listo allá, ¿no? O sea, así que el peruano lo sigue, lo sigue ahora. Tigre, no ahora, porque no se puede, además debe tener muchas cosas que hacer, pero... porque yo le voy mandandome el enero funciona, pero sí, pues, 3, 2, 1, 2, 1 e 2, 1, 2, 2, 3, 5 y, hasta 9, 1, 2, 3, 2, 2, 1, 2, 3, 2, 2 y, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, Gracias por ver el video.